Hola amigos, mi nombre es Alejandro Santillana y te doy la bienvenida a un Perry Consejo. Cuando se tiene un perro como mascota en casa, ponemos atención a los líquidos que utilizamos en la higiene. Principalmente para la higiene de pisos, tanto para el interior como el área de patio y el área de cochera. Entre estos líquidos utilizados en la higiene de casa se encuentra el cloro. Y todos hemos escuchado que el cloro es malo para el perro. Sin embargo, en el mercado existe una presentación de cloro para mascotas, el cual por cierto es muy popular. ¿Alguna vez te has preguntado si este líquido podemos utilizarlo en casa? Debes saber que esta presentación de cloro para mascota no afecta a nuestro perro. Sin embargo, existe una medida que debemos aplicar para poder utilizarlo. Este producto debemos utilizarlo en una dilución de 3 a 1. Quiere decir que vamos a poner 3 porciones de agua por una porción de producto. Por ejemplo, podemos poner 3 cuartos de agua en una botella y añadir 1 cuarto de cloro para mascota. Además, debes saber que su aplicación siempre debe ser por medio de una botella atomizadora. Otro dato que también debes conocer es que este producto garantiza que elimina el virus del parvovirus. Espero que estos datos que te acabo de compartir te sean de ayuda. Y recuerda que lo viste aquí, en la casita de Lochitzu. ¡Hasta pronto!